esta entrevista algún mensaje que les puedan dar a los niños para que así como ustedes utilizan su máscara no bajen la guardia y sigan dejándonos disfrutar de esto que es la lucha libre de verdad del día de hoy han hecho un gran trabajo una gran lucha que lastimosamente fue una derrota y quizás a lo mejor una gran revancha que posiblemente se pueda dar y pues ahora si les dejo el micrófono para que les den un mensaje a los niños como dicen esto, entrenan mucho, nadie nace sabiendo lucha, igual nosotros venimos de familia luchadora pero no nacimos sabiendo lucha, hay que ser constantes, entrenar, tener disciplina y no rendirse porque ya estando en el trayecto, se ve muy difícil la verdad, yo en el momento cuando estaba entrenando la verdad pensé en no rendirme, pero la verdad lo que es mi papá, mi abuelo y mi tío no me van a rendirme seguir entrenando, entrenando, ser constante y las personas han visto hasta donde he llegado hasta ahorita gracias a eso estoy hasta ahorita hasta aquí, el no rendirme, seguir constante y seguir entrenando nunca rendirse, no porque ya sabes un poquito de lucha vas a dejar de entrenar, nunca dejas de aprender lucha libre la preparación, Águila, algunas palabras pues si mira, que los niños sigan entrenando y que aman el deporte, que no dejen de hacer deporte cualquier deporte les sirve, pero si les interesa la lucha libre, igual siempre va a ser muy difícil al inicio, pero ya cuando te gusta, nunca te rindes así es muchísimas gracias, yo soy Jonny Martínez, mi amigo Flama Negra ahí estamos a la hora de seleccionar y esto es seleccionar nuevo titán el rey águila ánimo